¿Qué dicen maritos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido? Espero que les haya ido muy bien, que les hayan pasado súper bien esta semanita que pasó Casi la semana completa, no pude subir el video el martes, perdón, perdón, no tengo tiempo, ya no estoy teniendo tiempo, pero bueno El día de hoy tenemos la actualización semanal, esta si no la van a perder Tenemos como el vehículo, el casino, como lo pueden estar viendo El Outlook, el Nagasaki Outlook Está bonito un buggy y se lo pueden ganar en la ruleta O lo pueden comprar y no se les olvide reclamar los mil dólares del cashier En los vehículos de Simeon tenemos la Insurgent, la de siempre Tenemos la Nikeshirt en un morado bastante bonito Tenemos la Walton L35, la Toyota de toda la vía, el Zorruso Y por último la Mammoth Squirt o la Hammer H1, el Militar O'Hip Entonces papi aprovechen en este concesionario Bueno, en el concesionario Luxury Autos tenemos el Torero, el Clásico y el XA21 Y seguimos con los vehículos, ya tú sabes, tenemos el nuevo vehículo de esta semana Tenemos el Conada armado, 3.385.000 dólares Yo me imagino que es bastante rápido, es bastante dinero Pero debe ser súper bueno, créanme que se los aseguro que debe ser de lo más bueno Así como el nuevo casa, que en movilidad es bastante bueno Pero al caso, para mí se los recomendaría, no lo he comprado pero se los recomendaría Tenemos un nuevo modo de juego, se llama Asalto en Cayo Perico De 4 a 30 jugadores En... por 2, ¿ok? Ya saben, tienen que jugar esto O sea, para mí yo lo recomendaría bastante Se oye bastante bien, aparte que es en Cayo Perico Y los modos adversarios de este juego Bastante buenos, la gran mayoría En los descuentos tenemos 2 vehículos Bueno, creo que más Pero bueno, de Warzok tenemos 2 vehículos La Nikeshark que está al 40% De 1.215.000 a 747.000 dólares Está para que aprovechen esta semana para comprar Y tenemos la Insurgent de 897.750 a 538.650 O de 675.000 a 405.000 dólares O sea, también recomendada Y tenemos otros 2 vehículos en Legendary Bueno, uno técnicamente tenemos el Euros De 1.350.000 a 810.000 Y también tenemos en descuento el XA21 Si seguimos con los descuentos ya acá afuerita Tendremos las armas MK2 al 40% de descuento Entonces por si no las han mejorado Para que aprovechen y mejorarlas, ¿ok? Y pasamos a la parte de bonificaciones Que en este caso tendremos el X2 en Bunker En las ventas del Bunker, ¿ok? Tendremos en la investigación también el X2 Para que investiguen más rápido Y el X3 en los Ammunition En las mercancías estas que hay O el X2, no me acuerdo bien El X2 o el X3 Entonces nos podremos sacar 150.000 dólares O 100.000 dólares cada 48 minutos Que no están nada mal Y pues así como última novedad Tenemos los contrarreloj Tenemos el contrarreloj normal de toda la vida En la ruta 68 Tenemos el contrarreloj de las bicis acá En Mirror Park Y el del RC Bandito Está justamente acá Entonces papi Ya saben Esta semana está Para que aprovechen el Bunker Que pues 2.100.000 dólares Está genial O sea, para mí está genial Me sirve Si toca jugar un poquito más de tiempo Dos horitas Pero Papi Igual se aprovechan esos 2 millones de dólares Igual es pasivo Entonces pues Nos veremos mañana Con el videito del contrarreloj Estén atentos Y Un saludito a todos Y chao Chao Chao